Hola, bienvenidos a un nuevo video con Marche ASMR Primero quería recordarles que les dejo mi CVU en la pestaña Descripción del canal por si quieren donar al canal También quería mandar un saludo a Luli Y quería recordarles que los domingos tipo 17 horas tipo 5 de la tarde hago vivos En esos horarios más o menos, yo a veces aviso antes de entrar Pero por lo general son esos horarios porque no lo está avisando YouTube cuando hago vivos Y bueno, y eso, yo quería hacer spa Spa para mujeres de maquillo, te hago las uñas Y los pies quizás también, un poco de todo eso Bueno, espero que les guste Y empezamos Horacio, pasa Pasa, pasa Luli, ¿cómo estás? Bien ¿Sí? ¿Qué querías hacerte? Maquillaje, manos y pies, ah, está bien Está bien Si yo acá tengo todo para empezar ¿Por dónde querés empezar? Por los pies, dale, dale Dale Luli, dale, ya empezamos Pásame tu pie Te voy a empezar a sacar el maquillaje viejo con este algodón Te lavaste la pata, Luli Sí, no parece Mamá, qué olor a pata Sacamos bien todo el maquillaje De los piecitos Sacamos, 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 sacamos Aprovecho y te saco el maquillaje de las manos también, dale Ponle las manos así Y te voy sacando Digo, el esmalte Las manos no sé dónde están Y los pies tampoco Descartó Ahí te saco todo El esmalte Quedaste bárbara, bárbara, bárbara Y te quiero sacar el maquillaje Aprovecho el mismo algodón Para ahorrar Te saco todo el esmalte de la carita Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Da un piecito, Luli Da un piecito Acá tengo el pincel para pintarte las uñas de los pies Voy a tomar la pintura Qué color querés Rojo, dale Rojo Y empezamos Qué bien, qué lindo Tener los pies Igual necesitabas un poco de color En esos pies Tener una fiesta Un casamiento Qué bueno ¿Quién se casa? Tu amiga Tu mejor amiga Uy, qué bueno ¿Dónde haces la fiesta? Era un salón Muy lindo Ah, está bien No te acordás el hombre Está bien Y Muchos invitados Sí, qué bueno Qué bueno, Luli, qué bueno No te dijeron el menú Lomo a la Wellington Ay, qué bueno Esa es principal Que es lomo con masa, ¿no? Tiene otro nombre también Lomo con masa, sí Y después, ¿qué hay de entrada? Mariscos, qué bueno Copa de langostinos Es medio antiguo Pero es rico Es rico Mirá, los pies Te están quedando bárbaros Vas a poder lucir Las sandalias Que más te guste, Luli Sí Estás quedando espectacular Espectacular Ahí te pinto los piecitos Pasemos a las manos Voy a agarrar otro pincel Este, mirá Este Qué color querés Las manos Las vas a combinar Con una cartera o algo Amarillo, dale Ahí te pinto las manos Despacito, despacito Sí Las uñas Sí Y contame Estás Estás preparando el El vestuario para El vestido Para la fiesta Sí, qué bueno Ahí, mirá Acá te pinto mejor las uñas Sí Qué bueno Qué bueno, Luli La verdad Bárbaro, bárbaro Mirá Así, así te voy a pintar Así Ahí está Las manos ya están Ahora voy a pasar con la cara Ya te saqué el maquillaje Te voy a poner una crema Te voy a poner una crema hidratante Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Qué bien huele esta crema Es increíble Increíble Listo Ya te pase la crema Ahora vamos Te voy a maquillar Los ojos ¿De qué color querés? Mirá que tienes las uñas De las pieles rojas Y las de las manos Amarillas Te hago una mezcla De amarillo y rojo Te va a quedar Un color español Pero bueno ¿Te parece? Dale Dale, dale Ya te hago un naranja Un naranja Dale, dale Ahí arriba de los ojos Te maquillo Abajo Un poco abajo Ahí Ruso 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 Te queda bien Mira Te cambia la mirada Es increíble 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 Ahí está Ahora te voy a Te voy a delinear los ojos Con este Mira con este Ahí va Tac 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 Un poquito más para allá Para allá Ahí Ahí está Ahora Te voy a poner Acá en los coches Y las Ajillas Un poco de color Un poco de color Un poco de color Anaranjado Anaranjado Ahí está Anaranjado Anaranjado Los labios Mira con este los labios O sea si Los labios naranjas también Si, vas a quedar espectacular Te pasé la crema Pero ahora te voy a poner un poco más de base Te había puesto muy poco Listo, ya está Estás para ir a la fiesta, Luli En serio, estás hermosa Espero que la pases bien, coma rico Y son 10 mil pesos, si Con que me vas a pagar Con Mercado Pago Si, caña, Q, R, acá Cañalo Ahí está Listo Perfecto Bueno, gracias Luli Nos vemos la próxima Bueno, espero que les haya gustado No olviden suscribirse, comentar Darle like, compartir Y todo lo que ya saben Chau, 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 chau